te gustaría aprender a realizar una hermosa pulsera de diente de león te encantará el paso a paso así que te invito a quedarte hasta el final de esta hermosa clase de tu curso gratis de aprende y emprende con fabi utilizaremos hilo coreano 70 centímetros y otro de 1 metro 30 también vamos a utilizar unas hermosas cuentas como ésta unos muranos de color blanco y mostacillas número 8 comencemos con el hilo de 70 centímetros el cual doblaremos a la mitad para encontrar la mitad rápido y fácil sólo debes unir las puntas y listo encontrarás la mitad súper rápido tips como estos aprenderás a hacerlo aquí en tu curso gratis luego cuando tengamos las puntas del mismo largo vamos a quemarlas para que queden muy finitas estilo aguja pueden utilizar esta técnica quemamos bastante el hilo luego cuando esté aguadito con la parte metálica alamos el hilo poco a poco luego cortamos la parte más gruesa y nos quedamos con la parte más finita aquí vamos a colocar de forma decorativa algunas mostacillas para decorar las puntas aunque este es algo opcional siempre les recomiendo a todas mis queridas arañitas que lo puedan hacer ya que esto ayudará a que tu pulsera se vea mucho más original y llamativa así que estos detalles son un punto a tu favor no lo dejes pasar acá vamos a colocar varias mostacillas aquí tengo tres mostacillas y vamos a realizar un nudo simple y sencillo el cual llevaré hacia las puntas para aprovechar el largo de mi hilo para que no se vayan a salir estas mostacillas así listo y llevamos la mostacilla hacia las puntas este hilo que nos sobra debemos cortar y sellar para que el nudo no se nos vaya a desarmar en el futuro no olvides utilizar la llama transparente o azul para que no les quede negro y tengas un trabajo impecable este mismo procedimiento lo haré en la otra puntita tres mostacillas y luego quemaremos y cortaremos las puntitas para que nos quede exactamente iguales uniremos las dos puntas que nos queden del mismo largo y tomaré el espacio de seis centímetros como voy a hacer el cierre corredizo seis centímetros sería perfecto así que un nudo simple y sencillo y luego tomaré el espacio de seis centímetros por aquí está bien y apretamos fuerte 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 y así les debe quedar a ustedes de nudo a nudo seis centímetros de separación este será nuestro hilo central así que debemos tensarlo muy bien con la ayuda de cinta adhesiva carpeta de ganchos o lo que tengas disponible yo voy a utilizar mi carpeta de ganchos pero tú puedes utilizar lo que tengas en casa para tensar este hilo recuerda que este es un curso gratis si quieres aprender mucho más diseños detalles que te ayudarán a ser una profesional escríbeme a nuestro whatsapp y así aprenderás mucho más acá tenemos el hilo más largo 1 metro 30 y vamos a buscar también la mitad unimos las puntas y encontramos la mitad rápido y fácil esta mitad la colocaré en la parte de abajo de nuestro hilo central para tener el mismo largo del lado derecho y del lado izquierdo reconoces el nudo plano hoy te enseñaré a hacerlo así que presta mucha atención tomar el hilo de la derecha y lo pasaré por encima hacia la izquierda el hilo de la izquierda pasa por encima del lado derecho mire que por encima del hilo que viene del lado derecho y luego pasará por debajo de los hilos centrales para salir por esta barriguita del lado derecho miren por debajo de los hilos centrales y sale por esta barriguita apretamos este nudo sin perder la mitad y llevamos hacia arriba ahora el segundo nudo lo hacemos de forma contraria con la izquierda por encima el de la derecha por encima del lado izquierdo por debajo de los hilos centrales y sale por este agujerito ahora nuevamente con la derecha por encima el de la izquierda por encima del hilo de la derecha por debajo de los hilos centrales y sale por este agujerito como puedes ver vamos a ir alternando los hilos de lado y lado si este que lo hice con la derecha el siguiente lo haré con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo apretamos y ahora con la derecha por encima y el de la izquierda por debajo si alternas los hilos de lado y lado como lo estoy haciendo tendrás un nudo plano derecho y perfecto y si apretas con la misma fuerza te quedará todos iguales y se verá un trabajo profesional si observas que tiende a doblarse hacia un lado es que realizaste el nudo plano con el mismo hilo del nudo anterior aquí ya tenemos 4 centímetros de tejido queda fantástico tomaremos los hilos centrales y los cortaremos a la mitad y estas puntitas también vamos a quemarlas para que puedas introducir cualquier avalorio con rapidez y fácil así que quemar las puntas es muy importante yo utilizo la técnica de la parte metálica de nuestro encendedor pero hay diferentes técnicas que puedes utilizar para colocar las puntitas super finitas inscríbete desde ya en nuestro curso gratis para que aprendas a hacer todas las técnicas y tu trabajo sea mucho más fácil y rápido acá luego de quemar las puntitas vamos a colocar nuestros hermosos muranos super brillantes de color blanco vamos a colocar la cantidad necesaria que queremos para colocar estos hermosos muranos en la parte superior de nuestra muñeca yo voy a colocar varios luego vamos a tomar la medida dependiendo cuántos necesitemos aquí tengo varios muranos miren lo lindo que se ve me encanta este color blanco que sobresale y vamos ahora llevarlo hacia arriba y hacer nuestro tejido observa cómo lo hago tomar el hilo del lado derecho y pasará por debajo hacia el lado izquierdo el del lado derecho pasa por debajo hacia el lado izquierdo el del lado izquierdo pasa por encima del hilo del lado derecho subimos estos hermosos muranos vamos a subir del lado derecho para encima y ahora tomaremos el hilo del lado izquierdo por debajo de los hilos por debajo del murano hacia el lado derecho y este hilo que habíamos cambiado de posición también pasa hacia el lado derecho pero por encima de los hilos centrales uno por debajo y el otro por encima miren que cruzamos los hilos el que está por debajo pasa rodea al que está por encima y regresa hacia abajo ahora vamos a subir un murano del lado izquierdo muy bien ahora tomamos el hilo que está por debajo y el hilo que está por encima pasan hacia el lado izquierdo cuando tengamos los dos hilos así los rodeamos el de abajo rodea el que está por encima y queda en la misma posición subimos el del lado derecho el murano del lado derecho y el hilo que iba por debajo sigue estando por debajo y el hilo que está por arriba sigue estando por arriba queda bien ajustado porque nosotros hacemos este trueque a los costados cada vez que subamos un murano miren subimos un murano el hilo que está por debajo pasa por debajo sosteniendo el murano y el que está por encima pasa por encima sosteniendo el murano luego hacemos el trueque el hilo que está por debajo rodea al hilo que está por encima y regresa hacia abajo volvemos y subimos un murano y el hilo que está por debajo lo sostiene el murano por debajo y el que está por arriba sostiene el murano por arriba volvemos y hacemos el trueque el hilo de abajo rodea el hilo de arriba y regresa hacia abajo y volvemos y subimos un murano y repetimos nuevamente ves que es muy fácil me encanta cómo se ve este tipo de tejido que lo he denominado diente de león por supuesto tú también puedes lograr realizarlo si utilizas estas técnicas recuerda la repetición hacia al maestro así que si tú repites varias veces esta técnica cada vez se hará mucho más fácil realizarlo también se hará mucho más fácil para ti como colocar los dedos para que quede perfecto como puedes ver siempre mantengo un dedo índice por debajo de la pulsera para mantener tenso el tejido y no se nos vaya a aflojar ni a desarmar detalles como esto hará que tu diseño quede espectacular observa que no cambio de posición los hilos sólo el de abajo rodea el hilo de arriba y luego regresa hacia abajo y repetimos nuevamente los pasos cambiando de posición de izquierda a derecha y de derecha e izquierda así yo colocaré en el lado derecho 7 muranos y en el lado izquierdo 6 muranos es de la cantidad que colocaré yo pero si deseas colocar más para una muñeca más gruesa es dependiendo de tu gusto cuando termines de colocar la cantidad de muranos deseada pasarán los hilos el de abajo hacia el lado derecho y el de arriba hacia el lado izquierdo y mantendremos los hilos abiertos para que podamos realizar nuestro tejido así mire este es el último murano que hemos colocado aquí hacemos el trueque pasamos el de abajo hacia el lado izquierdo y el de arriba lo dejamos hacia el lado derecho de tal forma que nos quede un hilo de lado y lado para comenzar a hacer nuestro tejido de nudo plano el de la derecha por encima el de la izquierda por debajo de los hilos centrales y saldrá por este agujerito apretamos y miren que mantengo los hilos tenso porque no queremos que se vaya a desarmar el tejido que hicimos con los muranos ahora el de la izquierda el de la izquierda por encima el de la derecha por debajo sale por este agujerito y apretamos vamos a realizar este nudo plano hasta tener unos 4 centímetros de largo no olvides que debes alternar los hilos de lado y lado para que el nudo plano quede perfecto cuando termines te quedará así ahora solo debes cortar los hilos que te nos sobran y sellar con la ayuda de tu encendedor recuerda utiliza la llama transparente o azul para que no les quede negro y te quede un trabajo profesional e impecable yo siempre guío el sello hacia la parte trasera para que tenga un buen pegue y también para que el sello no se vea y así se vea mucho más lindo así que ya sabes un tips que también puedes utilizar en tus pulseras listo ahora sí este tejido está listo y miren lo hermoso que se ve un tejido diente de león me encantaría saber tu opinión acerca del resultado para el acabado vamos a realizar un nudo simple y sencillo con los hilos que nos sobran bien pegadito al sello que acabamos de hacer protegerá el sello y el tejido este nudo así que es muy importante que lo hagas ahora lo que vamos a hacer es que en cada hilo vamos a colocar tres mostacillas recuerdas como lo hicimos al principio tres mostacillas en cada uno de los hilos estas de color tornasoladas mientras lo hacemos quiero aprovechar la oportunidad de invitar a todos a que puedan suscribirte a nuestro canal tanto a mis queridas arañitas que ya están inscritas en nuestro curso gratis si no lo has hecho puedes suscribirte a nuestro canal aquí en el botón rojo donde dice suscribirte lo puedes hacer desde ya luego cuando le des clic a este botón aparecerá una campanita esta campanita es muy importante que la actives para hacerlo solo debes darle clic y escoger la opción todas es para que puedas estar atenta a todas las clases así que lo puedes hacer desde ya y es un paso muy importante para que estés presente a todas nuestras clases desde el principio disfrutarás desde los en vivo y disfrutarás de cada uno de los diseños que tengo para ti aprovecha es un curso gratis un curso donde no lo verás en ningún lado es un curso donde te mostraré paso a paso cómo hacer cada uno de los detalles tendrás asesoría gratuita mediante whatsapp y también diseños nuevos ideas increíbles para que enamores a tus clientes y tengas un negocio exitoso así que es tu oportunidad de emprender tu propio negocio desde ya inscríbete desde ya a nuestro curso escríbeme a nuestro whatsapp listo aquí ya tenemos el resultado hermoso y espectacular y de lado y lado nos queda exactamente igual para el cierre utilizaremos una hebra de 20 centímetros de largo como esta luego tomaré mi pulsera y cruzaré los hilos de lado y lado para hacer el cierre en este lugar tomaré una pinza para mantener mi pulsera cerrada mientras realizo el tejido del cierre colocaré el hilo la hebra por debajo de los hilos de nuestra pulsera y para buscar la mitad solo uniremos las puntas y encontraremos la mitad rápido y fácil voy a hacer el tejido de nudo plano así como te enseñé en el tejido de la pulsera lo haremos aquí el de la derecha por encima de los hilos de la pulsera y el de la izquierda por debajo ahora el de la izquierda por encima y el de la derecha por debajo realizaremos este tejido bien ajustadito para que quede firme también es muy importante que realices el largo que más te guste sea largo o corto es dependiendo de tu gusto así que vamos a repetir este paso hasta que quede bien ajustadito y de largo que quieres listo quedó perfecto ahora solo debemos cortar y sellar les recuerdo que el sello no debe tocar los hilos de la pulsera para que puedan deslizar suavemente así que vamos a sellar con mucho cuidado y Listo, ahora vamos a verificar que los hilos deslicen. Vamos a alar los hilos de lado y lado y vemos que deslizan muy bien teniendo un resultado muy bonito. Me encantaría saber tu opinión, así que te invito a escribirme aquí en la parte de abajo del video qué les pareció este diseño diente de león. ¿Ya lo habías visto? Déjamelo saber en los comentarios mis queridas arañitas. Me encantaría saber también de dónde nos ven. No olvides compartir esta clase en tus redes sociales, a tus amistades para que muchas personas puedan seguir aprendiendo. Nos vemos en un próximo proyecto.